Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Santiago Mitre, Ana Cristina Barragán, Alejandro Landes, Sofía Quiroz Uveda y más, hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 2. de Desde Cannes, este podcast que grabamos con el amigo Manu Yañez, mi nombre es Diego Valle y claro, cubriendo en este caso el principal festival del mundo y ya in situ y luego de haber visto quizás la película más grande, más esperada, más controvertida y que vamos a discutir con Manu. ¿Qué es Manu? ¿Megalópolis de Francis Ford Coppola? Una película que diría que la cinefilia la lleva esperando décadas, ¿no? Porque Coppola ha estado hablando de este proyecto durante tanto, tanto tiempo. Yo creo que más allá de que nos haya gustado, ¿no? La película nos ha dado mucho, nos da mucho de lo que hablar. Ha sido una experiencia radical en algún sentido. Así que sí, vamos a hablar en profundidad de la película, discutirla. Acabamos de salir de verla, con lo cual es tan enorme, tan inmensa, para bien y para mal, la experiencia que es difícil, digamos, tener como una sensación. Es fácil tener una sensación visceral, pero es difícil analizarla quizás en profundidad y con cierta distancia para entender un poco o que nos caigan las fichas de los problemas y de los hallazgos o los logros que tiene. Pero bueno, en principio, saludar obviamente a la audiencia, saludar, agradecer a MUBI por el auspicio y bueno, empezar con lo que ha sido el impacto por ahora de la competencia oficial, una competencia que ya arrancó hace un par de días, que ya tenemos algunas películas que vamos seguramente a analizar en la segunda mitad de este episodio, pero vamos de lleno directo, directo al corazón, que fue el título de una de las películas de Coppola, One from the Heart. Y bueno, un poquito de contexto, muchos de ustedes lo sabrán, pero como decía Manu, es la película que él viene soñando hacer desde hace mucho tiempo. La concreta a los 85 años invirtiendo 120 millones de dólares de su bolsillo, vendiendo buena parte de sus viñedos en California, que han sido, digamos, su fuente de ingreso y que lo ha salvado de la quiebra más de una vez. O sea, él vino salvando al cine. Y bueno, la película ha tenido siempre mucho, ¿cómo se puede decir? Mucha prensa y en muchos casos mucha prensa en contra. Hubo denuncias de malos tratos en el rodaje por parte del equipo de arte que él lo echó a mitad de filmación. Ahora The Guardian sacó una investigación sobre ciertas conductas inapropiadas, el propio Coppola hacia algunas chicas extras y actrices de la película. Y todo eso, más el hecho de que cuando se organizó hace unos días en Los Ángeles una proyección con todos los popes de la industria y ningún estudio quiso comprarla, ni Netflix, ni las majors de Hollywood, generó como una especie de sensación de que esto podía ser algo así como catastrófico, de dimensiones insospechadas. Y bueno, yo creo que la película tiene tantas cosas para defenderla, para conmoverse, como también para irritarse, enojarse, destruirla. Y vamos a tratar de ponerse a ir a la distancia e ir como en un ping-pong diciendo las primeras sensaciones. ¿Qué te pareció a vos, Manu, después de esta presentación? Yo creo, diría que mis primeras sensaciones apuntan a haber visto un film absolutamente excesivo, informe en algún sentido, muy fallido en algunas de sus intenciones, pero al mismo tiempo, como ya apuntabas tú, bastante conmovedor, sobre todo por el hecho de ver a un cineasta que lo apuesta todo a una gran idea, ¿no? Desde una vocación casi kamikaze, ¿no? Con una convicción absolutamente desmesurada en sus posibilidades y en su capacidad para conmover y casi para cambiar el mundo a través del cine. Pongamos un poquito en contexto, digamos, la película... La trama, la trama. Se llama Megalópolis abajo una fábula, lo cual tiene que ver con... ¿No? Sí, una fábula, sí. Y es como una adaptación del imperio romano a una Nueva York, reconocible por algunas cuestiones, retrofuturista, con lo cual estamos en una cosa... Es siglo XX, se apunta que es el siglo XXI, pero claramente muchos de los elementos iconográficos que van apareciendo en el film apuntan de manera muy directa a la idea del imperio romano. Y en realidad la película es como una especie de batalla entre tres figuras que responden a los nombres de Cícero, César y Craso, ¿no? Cícero está interpretado por Giancarlo Esposito y encarna el poder político. Es el alcalde de la ciudad de Nueva York, que puede convertirse en Megalópolis en algún momento. Después está Craso, que está interpretado por John Boyd y que representa el poder financiero. Y después está César, que es Adam Driver y que representa una especie de mezcla entre la idea del saber científico y la cuestión de la creación artística, porque él es un arquitecto que tiene en mente reconstruir la ciudad de Nueva York, convertirla en Megalópolis con una especie de sustancia de material que se llama megalo o megalón y que supuestamente no dañaría el medio ambiente y que además de algún modo inspiraría a los ciudadanos de esta nueva gran ciudad a dar lo mejor de sí mismos y sobre todo a acabar con la posibilidad del fin de la civilización. La película juega con esa idea de catástrofe cultural, socioeconómica, sociopolítica y muestra como un mundo en absoluta decadencia. Y la posibilidad de que este mundo pueda resurgir llega de la mano de este genio, de este gran genio que es César, que es Adam Driver y que para mí claramente es un alter ego de Francis Ford Coppola. Absolutamente. Ya digamos ponerse en ese lugar es un acto muy presuntuoso por parte de Coppola. Creo que Coppola ha perdido todo tipo de pudor, de recato y dijo voy a hacer la película que quiero en el tono que quiero con las sínfulas que se me ocurran y sin temor o ya a esta altura de la vida de los resultados económicos, del que dirán, de la reacción de la crítica que yo creo que va a ser bastante dura. Tengo esa sensación de que a Coppola... Yo creo que va a haber opiniones enfrentadas. Enfrentadas, esperemos, esperemos. Bueno, sí, sí. Es una presunción, es un pálpito que yo tengo. Digo, la película es defendible e indefendible por un montón de cuestiones. Es demasiado literal, subrayada, con frases ampulosas, cierta filosofía, en Argentina se dice filosofía barata. Pero, por otro lado, también es una película que es deslumbrante por momentos. Es una gran historia de amor. Digo, más allá de que funcione o no, pero digamos, está esta chica, Natalí Emanuel, que es la hija del alcalde. O sea, es la hija del enemigo de Adam Driver, de César Catilina. Y, bueno, hay un montón de traumas que cada uno trae con esposas muertas y casos judiciales, etcétera, etcétera. Y, sí, esto que vos decías, un mar de fondo en el cual hay mucho descontento y posibles riots, ¿no? De esta especie de sensación. Ahí están los personajes siempre a punto de estallar. Y, bueno, nada. Y el Gia LaBev es como el personaje que más sobreactúa dentro de una cosa que es bastante poco naturalista, ¿no? Pero es él como el instigador de todos los males, etcétera. Un personaje que le cae bien porque es un poco así en la vida real también. De hecho, es el hijo, es el personaje del hijo de Grasso, el gran banquero. Claro. Y que se convierte en la segunda parte del film, que para mí es lo más interesante, en una especie de líder populista, ¿no? Una especie de pseudo-Trump contemporáneo. Totalmente. Las analogías, los paralelismos con la actualidad son más que evidentes, o sea, no literales, pero a la cuestión Trump o a la cuestión de la historia del populismo y a la cuestión de las grandes corporaciones voraces y también el tema de que de la noche a la mañana en un segundo te pueden sacar, ya sacar, digamos, limpiar la cuenta bancaria o todas estas cosas que... Claro, es una película de tanta acumulación de elementos, géneros, está todo el tema también, ¿no?, de la arquitectura y de la moda y de... Es como... Ya, digamos, hay una cuestión que planteas tú que para mí es uno de los elementos problemáticos del film. En cuanto a que la película se plantea claramente como una gran sátira, una gran farsa sobre el mundo contemporáneo, ¿no? Es verdad que el film tiene ese tono épico, pero al mismo tiempo quiere ser como una, eso, una gran sátira, reírse del absurdo del mundo contemporáneo. Y por una parte, para mí, uno de los elementos fallidos del film es que no es muy gracioso. No, diría que nada gracioso. La parte que es como hay una especie de tercio central donde todo quiere ser una especie de gran farsa sobre los excesos de las clases altas, ¿no? Y se presenta como una especie de gran escenario para... de cuadrigas. ¿Cómo se llama el... donde iban los gladiadores del Imperio Romano? ¿Cómo se llamaba? El Coliseo. El Coliseo, perdón. Sí, sí, sí. Se presenta como el Coliseo y en realidad debería ser algo... O sea, la película pretende ser muy graciosa, pero no acaba de funcionar. O sea, es como si la película en ese momento quisiese ser una especie de mezcla de Ben-Hur, la grandeza de Ben-Hur y el ridículo de la vida de Brian, ¿no? De los Monty Python. No termina de funcionar. Sí, algo de Fellini, algo de cosa, pero es como una cosa fallida por... Claro, entonces está el problema de que no es muy graciosa y para mí otro problema del aspecto satírico del film es que yo creo que las sátiras funcionan bien cuando es más o menos claro hacia qué se dirigen. Y es verdad que tú aludes a la cuestión de que en el abordaje al populismo de la política contemporánea podría haber una cierta referencia a Trump y es verdad que hay como grandes corporaciones, pero yo creo que la sátira no es demasiado certera. O sea, esa analogía con un mundo contemporáneo a la deriva no termina de quedar clara. Entonces, mi impresión es que esa sátira queda un poco desdibujada o en tierra de nadie. Y al final, para mí, lo que se acaba perfilando con más claridad es el drama de este creador, del alter ego de Coppola, Adam Driver, que se ve metido en esta realidad absolutamente decadente, plagada de absurdo y de estupidez y marcada por una cultura que ya no valora los legados culturales e históricos, se ve metido ahí dentro y busca algún modo de reencontrarse con la grandeza. Y yo creo que eso es... en ese punto la película sí que funciona, porque tú ves, puedes ver ahí a Coppola batallando contra el vacío cultural contemporáneo, intentando devolverle un sentido a través de una historia. Tú apuntabas, es verdad, es una historia muy deslavazada y en algunos puntos muy... sin un corazón, sin un núcleo central, pero al mismo tiempo está apelando continuamente a grandes referentes de la narrativa o de la cultura occidental. Pienso en el Romeo y Julieta, pienso en Rebeca de Hitchcock, con la cuestión del Hamlet, pienso también hay un momento muy de Macbeth a través del personaje de Aubrey Plaza, que interpreta al principio al amante de César, pero que después se casa con Crasso, que es el gran banquero. Para mí, por cierto, Aubrey Plaza es la mejor actriz de la película. En general todos están muy sobreactuados, es otro de los problemas del film. Adam Driver está pasadísimo de vueltas. John Boyd ya prácticamente no puede formular las líneas del diálogo. Jean-Carlo Espósito, bueno, está más o menos bien, pero yo creo que la que está más fina es Aubrey Plaza en su papel macbethiano. Entonces, al final, yo creo eso. La película me funciona más como el drama de un gran genio que quiere devolver un cierto sentido al mundo contemporáneo y quiere, de alguna manera, demostrar que su genio está vigente. Me funciona mejor en ese sentido que como sátira de la decadencia de la cultura occidental. Sí, hay algo de la película de acumulación y de mutación. La película va como trabajando en capas y a veces entre una escena y otra hay como cortes, como que le falta como cierta fluidez y cierta continuidad y cierta hilación. También pensé que hay como una gran contradicción interna entre alguien que es claramente un artista, voy a sonar un poco duro, un artista del siglo pasado, tratando de entender este siglo y tratando de entender esta sociedad. Y muchas de las referencias y de la iconografía y la cosa tiene que ver con sus películas del siglo pasado, digamos. Y cuando intenta sintonizar con algo más actual, que sería como el mundo del glamour, de la moda, de las redes sociales, eso me parece como que no lo entiende o como que queda pisando sobre un terreno más resbaladizo. Me parece que hay como una gran contradicción interna. Toda la película es como una gran tensión interna de la que salen momentos que para mí son deslumbrantes y hasta conmovedores. Y me parece que en general hay muchos otros en los cuales, bueno, nada. La cosa es muy torpe, subrachada. Sí, en cuanto a la cuestión esta de los diálogos como muy afectados y a veces muy pomposos, también es verdad que la película se la juega al introducir un montón de citas de grandes filósofos y pensadores, ¿no? Hay citas de Saffo, de Ovidio, de Emerson, de Rousseau, de Petrarca, se hace una referencia a Marco Aurelio, Pigmalión. Y al mismo tiempo todo eso está metido en una coctelera satírica. O sea, es algo bastante impensado. Y yo creo que cuando intento pensar en la historia del cine, quizá el único que se atrevió a hacerlo de manera bastante sistemática fue Jean-Luc Godard, ¿no? Y la película recoge de algún modo el discurso godardiano de sus últimas décadas de trabajo en torno a la reflexión sobre la decadencia de Occidente y de la cultura occidental y de la civilización, ¿no? A mí me hizo más que a Godard, perdón, me hizo recordar en algunos momentos y en las infos, al último cine de Malick. No en la estética y no en la cosa, digamos, la mirada del mundo de Malick, pero sí esta cosa de megalómana y egocéntrica y qué sé yo. Pero bueno, nada. Yo no le pille un tono así como trascendentalista. Yo creo que sí, pero no importa. Bueno, son valoraciones que podemos tener y diferir. Claro, claro. Pero igual, digo, más allá de que hay muchas zonas de la película que a mí no me convencieron, y sin caer en algo perdonavidas o en algo condescendiente, sí me parece, quizás para cerrar con algo que esbozábamos en el inicio del análisis, hay algo quijotesco, hay algo muy... realmente del autor llevado a la esencia y a la máxima expresión en cuanto a alguien que apuesta todo, que lo invierte todo, que probablemente lo pierda todo, lo deja todo, y esto es su legado para la posteridad. Porque uno puede decir, bueno, su legado es El Padrino y es Apocalipsis Now, pero yo creo que esta es la película que él quiso... probablemente sea la última, es alguien que vuelve después de muchísimos años de hacer poco y películas muy pequeñas, en lugares recónditos del mundo y películas que no eran demasiado trascendentes. Y esta, con todos sus problemas y con toda su arrogancia y con todo lo que podamos representar, me parece que sí es la película que Coppola le deja a la cinefilia, hay al mundo, ¿no? Hay algo así como, bueno, este es mi statement final y aquí está. Sí, veo muy acertado tu apuntos sobre la cuestión quijotesca. De hecho, en algún momento, en alguna de las peores partes de la película, me recordaba al Quijote de Terry Gilliam, ¿no? Esa cuestión del exceso y de una cosa demasiado esperpéntica, ¿no? Pero al mismo tiempo está, como he apuntado antes, lo que me resulta conmovedor de ver a este cineasta que intenta recobrar una cierta grandeza, ¿no? Y lo hace además, como has apuntado tú antes, con elementos iconográficos que remiten claramente a algunas de sus obras y a algunas de sus películas que más me conmueven. Sobre todo la película Rumble Fish, que en España se llamó La Ley de la Calle, que estaba llena de estos relojes gigantes y hay un par de escenas de megalópolis donde los personajes caminan sobre relojes gigantes. Y de hecho... Bueno, el personaje principal tiene algo también de Tucker, por ejemplo, aquel creador incomprendido, genial, qué sé yo. Sí, hay cosas que... Sí, hasta momentos de baile o cosas, puede ser Cotton Club, cosas... Tiene mucho de distintas películas, ¿no? Es como una especie de salada, coctelera, esto de la idea de la coctelera y a ver qué sale. Claro, pero en realidad yo creo que el gran referente para mí es Rumble Fish, en el sentido de que era... Y también una de sus últimas películas que se llama Youth Without Youth, que introducía también algunos elementos oníricos y también megalópolis, ahí tiene varias fugas oníricas, pero yo creo que al final está sobre todo la cuestión del tiempo, ¿no? Toda la película va reflexionando, hay varios discursos acerca de cómo nos relacionamos con el tiempo, nuestra incapacidad para controlar el tiempo y de hecho hay una frase en un momento concreto donde creo que es el personaje de Lawrence Fishburne que es como el mayordomo o el chofer del personaje de Adam Driver que le dice Artists can never lose their control of time, ¿no? Los artistas no pueden perder el control del tiempo y de hecho desde el principio de la película vemos como el protagonista César, su mayor poder o don es la capacidad de poder parar el tiempo, ¿no? Y yo veo aquí a Coppola intentando de algún modo detener el tiempo y recobrar el genio de su época dorada, ¿no? Que fue el de su juventud o media edad, podríamos decir, ¿no? Y hay algo de conmovedor en ese gesto desesperado de recobrar el tiempo y de recobrar la grandeza, ¿no? Aunque sea muy fallido. Sí, totalmente. Así que nada, yo podría decir que es una gran película fallida que me conmovió y me irritó y todas esas contradicciones internas que genera la película me parece que es lo que resume la experiencia. Creo que igual, o sea, verla en estreno mundial en Cannes es algo, bueno, que uno va a recordar, ¿no? Y hay una cosa muy importante de la que no hemos hablado todavía y que yo me reafirma en la dimensión Godardiana del film y pensando sobre todo en las locuras que hizo Godard en sus últimas películas, por ejemplo, con el 3D. Yo, en mis 21 años viniendo a Cannes, no había visto una película donde de repente apareciese una persona del patio de butacas, se levantase y empezase a dialogar con un personaje del film. Que pasó eso, ¿no? Sí, 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 sí. De repente, además... Pero eso está armado. Esto era algo de la producción que debe haber, en todas las proyecciones de Cannes, de haber habido un locutor. Claro. Pero además es que yo me fijé porque yo fui de los primeros en entrar en la sala y había un chico de pie en la primera fila a la derecha. Yo siempre me siento muy adelante en la sala, vaya muy adelante a la derecha. Me senté en la tercera fila y me llamó la atención que ya estuviese él de pie. Y entonces... Pero de repente, a mitad de película, vi que se levantaba con un... Además, con un micrófono, ¿no? Y no entendí qué iba a pasar y de repente subió a la tarima de la sala y se entendió un foco que cayó sobre él y él se convirtió en un periodista que le hacía una pregunta al personaje de Adam Driver, a César. Esto no lo había visto nunca. O sea, una especie también de cosa medio entre teatral, interactiva... Performática. Sí, totalmente. Así que nada... Lo hemos visto. Hemos visto algo que no habíamos experimentado nunca en Cannes. Nunca. Sí, algo que probablemente sea solo acá y en alguna función... Bueno, digo, no creo que si esto se estrena en mil IMAX, ¿no? Haya mil personas subiendo al escenario a interactuar con la película. Sí. Y hoy también... Hoy fue un día muy movido. Vos habías visto Furiosa en una proyección previa a Cannes, pero yo la vi hoy a la mañana. Vimos también Bird, lo nuevo de... Y me parece que está bien porque es otra película de competencia, otra autora bastante habitual, ¿no? De las abonadas a Cannes. Es Andrea Arnold. Andrea Arnold, sí, sí, sí. Directora inglesa que, bueno, estuvo acá muchas veces, fue premiada en unas cuantas ediciones y llegó con Bird, que es también una rareza dentro de su cine porque tiene toda una zona, digamos, de continuidad con trabajos anteriores, pero cosas que yo creo que no conviene espoilear, pero toda una zona si se quiere del orden de lo fantástico o de realismo mágico, que para mí es de lo peor de la película o lo menos logrado, pero que también habla, en este caso para bien, incluso en la zona fallida para mí, a mí me gusta cuando los autores salen de su zona de confort y proponen cosas nuevas, sorprenden y a veces aciertan y en este caso creo que no, pero bueno, la película es básicamente, está contada desde la historia de una niña de 12 años en un contexto totalmente disfuncional de familias escindidas, padres separados, madres adolescentes, muchos hijos, condiciones de vivienda muy degradadas, violencia machista, es todo como una especie de gran caos y en ese caos esta chica de 12 años sobreadaptada a las circunstancias vive en una especie de edificios de squatters con el padre, que el padre a su vez está por volver a casar, mientras que su madre tiene un novio abusivo y vive con otros cuantos niños y bueno, es un poco también un relato de iniciación porque bueno, esta chica hace su paso a la adultez en varias cuestiones y el elemento disonante o externo a ese universo es la aparición de Frank Robosky, gran actor que hemos admirado en muchas películas últimas y Frank Robosky literalmente aparece en la película viniendo desde otro lugar en busca de su padre etcétera, etcétera y la relación que se establece con esta chica es de lo más extraña con derivaciones que no vamos a contar pero hay algo ahí de ella trabajando sobre universos más o menos reconocibles y tratando por otro lado de despegarse no sé cómo lo viste vos sí, la verdad es verdad que hay este elemento novedoso en la película que tiene que ver con la cuestión en el universo de Andrea Arnold que tiene que ver con la cuestión del realismo mágico pero para mí la película es muy continuista con su universo siempre están estas historias ambientadas en la marginalidad una puesta en escena muy como espontánea con cámara móvil jugando mucho con la improvisación de los actores ella es famosa por permitir que sus actores y actrices improvisen mucho combinando rostros nuevos con actores no profesionales y actrices no profesionales jóvenes con otros más asentados en este caso tenemos a Barry Keegan que interpreta al padre de la protagonista la protagonista se llama Bailey y está interpretada por esta niña que se llama Nikia Adams y después también está Frank Rogowski y quizá para mí el problema y al mismo tiempo lo que otorga al cine de Andrea Arnold su encanto es que es una directora de momentos su cine es bastante intempestivo tiene una tendencia a resolver los conflictos de sus películas que son múltiples porque los personajes viven en la marginalidad a través del choque del griterío de los estallidos de furia de la violencia física y en ese sentido es un tipo de cine que a veces me cuesta un poco me recuerda a veces al cine de Xavier Dolan pero es verdad que en el corazón está la figura de John Cassavetes que es un director que me encanta pero creo que Andrea Arnold lo lleva un poco al extremo y eso hace que a veces no me funcione pero al mismo tiempo esa apuesta por lo extremo hace que a veces sus momentos su cine sí que fulgure sobre todo cuando ella apuesta por la complicidad entre los personajes en este caso había una historia entre un padre y una hija que se quieren con un hermano de por medio y este otro personaje el de Franz Rogowski que es un hombre muy vulnerable y cuando la película está cerca de ellos apuesta por ellos cree en ellos cree en la posibilidad del amor entre ellos me resulta conmovedor pero realmente cuando después se mete en el griterío en el conflicto en las peleas la música digamos es un gran despliegue de hits del pop y el rock este incluido así Blur Coldplay ¿no? sí, sí de Burb y al mismo tiempo hay momentos en los que los temas musicales entran muy bien y otras veces que incluso logra que Coldplay tenga una importancia Coldplay que es una banda que yo odio pero tenga una gran importancia dramática en la película y está en el cierre de la película y está está muy logrado creo que el cierre es muy hermoso y en todo sentido sí, es un cine de la intensidad ¿no? y en esa intensidad logra momentos de mucha visceralidad y de mucha intimidad y otros en los cuales la cosa está como demasiado llevada al extremo y al caos niños perros gritos golpes y al mismo tiempo la estructura narrativa no es demasiado clara ¿no? ella prefiere eso ir como en busca de momentos entonces no hay un tronco narrativo fuerte sólido creo que el tronco es el personaje de la niña digamos es verdad es el punto de vista y para mí es otro de los fallos podríamos decir de la película para mí es muy curioso como Andrea Arnold suele ser reivindicada y admirada por su capacidad para descubrir nuevos rostros y a mí la verdad es que las protagonistas de sus películas sobre todo me resultan muy poco interesantes tanto de Fishtang como de American Honey como esta me parecen no sé chicas muy inexpresivas que entiendo que ella va buscando como algo diferente para sus películas pero me parece que no transmiten demasiado de hecho pasa algo raro que es que se lucen más los actores profesionales Valdez Joggaard y Ruan Rogoz están mejor cuando en general suele pasar lo otro que la espontaneidad la naturalidad la falta de tics de los actores no profesionales suele imponerse cuando hay una mixtura pero bueno es una es una directora que Khan realmente ha ha levantado mucho y ha seguido en toda su carrera Red Road Fish Tank American Honey todas ganaron premios y bueno veremos qué pasa en este caso pero me parece que es bueno ligarla con otra película que estuvo en competencia oficial que se llama Diamante Bruto Diamant Brut o Wild Diamond es el título internacional en inglés que es la única ópera prima en competencia de una directora francesa que se llama Agathe Riedinger no sé si el nombre es más alemán parece el apellido pero es francesa la película es francesa es francesa absolutamente francesa y que también tiene una protagonista un poquito más grande de 19 años también en un contexto social bastante complicado esta especie de barrios suburbanos clase media baja con una madre soltera que tiene que apenas puede pagar el alquiler una hermana menor bueno todo ese mundo en un pueblito del sur de Francia en el cual también ella es muy hostigada por los varones hay todo como un mundo bastante sórdido y su manera de empoderarse y de alguna manera de salir de ese condicionamiento y de los estereotipos y de todo eso es a través de las redes sociales ella empieza a ser como una influencer alguien que empieza a tener bastantes seguidores y que le permite acceder al casting de un reality show que se llama Isla Milagros Miracle Island aparentemente muy popular y que ese podría ser el camino para salir de un sino trágico que agobia y que tiene a todos los jóvenes del lugar como bueno como una especie de cárcel a cielo abierto me parece interesante a ver qué proponía una ópera prima francesa en competencia es como algo que Kant le pone el foco porque es la única primer largometraje a mí me gustó más que a vos creo que a vos no te convenció demasiado y me gustaría escucharte un poco que sí está muy bien que la comparemos con Bird la película de Andrea Arnold porque digamos puede gustarme más o menos Bird digamos estoy ahí como a medio camino entre el interés y un poco el enfado pero lo que no puedo negar es que Andrea Arnold está de lleno con sus personajes a favor de sus personajes los quiere tiene fe en la posibilidad del encuentro y el afecto entre sus personajes y en la posibilidad de que se apoyen y se ayuden para sobrellevar sus dramas en cambio en Wild Diamond en un principio tuve la impresión de que sí de que la directora Agathe Riedinger se ponía del lado de su personaje y por ejemplo elementos que quizá desde una perspectiva más distanciada podrían haber resultado un poco escabrosos como toda la estética de la protagonista que está siempre ultra maquillada que desde el principio se apunta a que se ha puesto silicona en los pechos y que tiene una gran fe en vivir y subsistir de la superficialidad digamos del éxito en internet o en las redes sociales digamos todo eso que suele presentarse desde un punto podría presentarse desde un punto de vista altivo y un poco peyorativo en un principio la película parece que va a estar del lado de su protagonista pero después a medida que va avanzando yo creo que van surgiendo como elementos que apuntan un poco a una cierta crueldad o sordidez porque es como que todo el entorno va machacando continuamente a la protagonista tanto las amigas como la madre la familia incluso esa especie de posibilidad de salir del hoyo en el que está metida la protagonista parece que se le va negando aunque tampoco vamos a hacer spoilers pero la película tiene sus giros y sus sorpresas finales pero me resultó un poco cargante esa manera de ensañarse con el personaje creo que está siempre en zona de riesgo pero creo que no cae en un regodeo en la crueldad como si ahora vamos a contar la última película que vimos de competencia pero para para cerrar a mí me parece que es una película muy pertinente en el sentido de que aborda muchas de las cuestiones que hoy están en boga en el análisis en la discusión en el debate mediático y en el sentido creo que sobre la juventud sobre todo porque porque por eso fue elegida digo más allá de que sea una ópera prima solvente bien actuada bien narrada que tenga como cierta solidez que amerite su inclusión en Cannes me parece que el lugar el porqué está en un lugar de relieve tiene que ver con el tema de la hipersexualización de los jóvenes el tema de las redes sociales el tema de el ascenso social o la imposibilidad del mismo la vida en los suburbios el lugar de bueno está de las chicas el erotismo y la seducción y el límite impreciso y como eso es tomado por los varones desde un lugar bueno y la falsedad ¿no? que hay en todo ello porque ella intenta participar de esa hipersexualización pero en realidad bueno no queremos hacer spoilers ¿no? pero no tiene mucha experiencia entonces y eso lo vive como un drama como algo potencialmente doloroso traumático totalmente y hablábamos un poco o vos hablabas un poco de la crueldad o de cierta tendencia o propensión a la crueldad y creo que hay una película que bueno que vimos y que me parece que es como el paradigma de lo que a veces Khan selecciona para su competencia oficial ¿tenés el título ahí de la película? el título es The Girl with the Needle ¿no? la chica una chica con una aguja exactamente ese es el título internacional de la película el director es Magnus Von Horn y es una película ambientada hacia el final de la primera guerra mundial en Dinamarca y allí tenemos a un personaje femenino que ya desde un principio puede resultar un poco digamos poco atractivo o de partida ya la película presenta claramente que no va a jugar con una fuerte empatía para con la protagonista porque sobre todo en su gestualidad ya hay como algo de maldad o de villanía y ella su marido ha desaparecido en el frente y inicia un afer con el jefe de la fábrica de la fábrica textil donde ella trabaja lo que ocurre y esto creo que no es un spoiler porque pasa el primer tercio de la película es que este marido que estaba en la guerra regresa con el rostro absolutamente desfigurado lo cual por cierto me hizo recordar la película de Christian Petzold Phoenix pero que era al revés porque era la mujer que volvía con otro rostro en este caso es el marido que vuelve absolutamente deformado inicia una serie de infortunios desastres crela de sadismo personajes uno peor que el otro mucho ligado al tema de los bebés digamos vamos a decir ella queda embarazada pero además después pasan un montón de cuestiones ligadas al negocio algo así como clandestino de compra venta bueno no importa no quiero no quiero entrar en cosas pero sí que la película se regodea en la maldad y en la crueldad y en las peores condiciones y bajezas del ser humano con escenas muy explícitas claro uno puede decir pero mirá la fotografía pero mirá el plano secuencia pero mirá qué talento que tiene el director y sí evidentemente hay un cineasta de estos que Kant trae porque son deslumbrantes en algunos aspectos pero la verdad que es una película no sé que de alguna manera para mí resume lo peor del cine contemporáneo y lo peor que suele entrar a veces en competencia para ponerlo en algún lugar tiene algo de Haneke o de Bontrier o de Noé o de ese cine no estoy comparándolos digo como una visión misantrópica y una visión a veces sádica pero yendo mucho más allá y sin bueno el interés que pueden generar estos directores o el mismo Lántimos porque hay toda una cosa de deformidades y el uso del blanco y negro y qué sé yo pero nada digamos es sin cuestión a nivel estético la película es un auténtico viaje la cuestión del blanco y negro se abre con una especie de apertura al estilo de lo que hizo Bontrier en Melancolía pero en este caso con rostros sobre todo femeninos que se van superponiendo unos con otros y deformándose como si fuesen un cuadro de Francis Bacon está toda esta cuestión de explorar la cara más oscura del ser humano y como decías Diego lleva muy muy al extremo esta cuestión de la oscuridad de la crueldad sin entrar en detalles pero está toda la cuestión del tráfico con bebés del aborto de las adicciones a las drogas del sexo en su versión más malsana del modo en el que un personaje puede aprovecharse de otro de las injusticias de la autoridad sobre los ciudadanos sobre el individuo del sistema sobre el individuo están todos los males del mundo recargados y acumulados es verdad que la película se reserva dos o tres momentos para introducir como unas bocanadas de esperanza o de luz dentro de esta absoluta oscuridad pero yo creo que la oscuridad y realmente la manera en la que la película va machacando digamos y embistiendo contra el espectador te deja aturdido nada voy a cerrar con un comentario que esto es digamos es un dato que nosotros tenemos y no está confirmado no es un anuncio pero digamos que la película esta que estamos comentando entró a último momento en la competencia en lugar de la película de Minervini que vimos hoy que nos gustó mucho de Darnet y nada la verdad que terminó siendo degradada a la Anne-Sertan Regard digamos a la segunda sección una película que a nosotros nos gustó mucho ¿no? me hizo recordar a ciertas cosas de Kelly Reinhard y bueno también hasta de Lisandro Alonso y en la forma de trabajar la historia en este caso ligada un poco a la a la guerra civil en el año 1862 y lo que pasa en un batallón que es enviado al medio de la nada a una especie de zona no cartografiada no mapeada y a ver qué pasa un poco ahí y es nada son los monólogos y las charlas entre los integrantes del batallón pero donde hay mucha mucha inteligencia y mucha sensibilidad y una mirada del mundo que a mí me completa me llena y me llega sí para mí es la mejor película que he visto en el festival hasta ahora junto quizá con Furiosa que a mí me entusiasma mucho también de George Miller pero digo es una tristeza que una película quizás más arriesgada desde otro lugar menos clásica y menos ampulosa haya sido dejada de lado si esto es todo es verdad por una película que es el sumum de la crueldad y de la ambición tan espantosa del mundo tan oscura sí que es verdad que cada vez vemos menos películas como The Damned que es la película de Roberto Minervini en la sección oficial y más películas como The Girl With The Needle me parece ya que dedicar solo 3-4 minutos apuntar que Roberto Minervini históricamente ha sido un cineasta un gran documentalista que ha explorado la marginalidad sobre todo en la sociedad estadounidense pero en este caso nos presenta una película de ficción que como has apuntado está ambientada en 1860 perdón de ficción pero tiene algo de documental en su apuesta en su estética en su mirada por supuesto es una película tan todo vestido de militares en 1862 pero yo le noté la mirada del documentalista y me parece que es algo que le agrega a una ficción histórica algo de de autenticidad y no sé cómo definirlo pero perdón no, no, sí, sí totalmente y de hecho es una de las grandezas de la película y antes mencionabas a la figura de Kelly Reichardt y yo situaría The Damned en la línea de Mick Scatthof este western que hizo quizá más Mick Scatthof que First Cow porque Mick Scatthof tenía todo ese punto de centrarse sobre todo en los rituales de esos personajes que iban como a la conquista de América participaban de la idea de la conquista de América pero la película vaciaba completamente de épica ese itinerario y es lo que hace Minervini en este caso en una película que se enmarca más se ha hablado un poco de que la película tendría elementos del western yo creo que es más cinebélico es la guerra civil y estos personajes están como perdidos en medio de la nada y como no no tienen una misión no tienen un objetivo al final toda la idea de la épica o la posibilidad del heroísmo se difumina completamente en ese sentido una película a la que me venía que me venía a la cabeza mientras veía The Damned era Votre Vail la película de Claire Denis la idea de un destacamento militar que está metido en una serie de rituales que en el caso de la película de Minervini tiene mucho que ver con las armas con los fusiles que llevan los personajes pero que realmente parece que no tienen misión aunque en el caso de la película de Minervini sí que hay una escena de guerra que es absolutamente memorable y ya para terminar lo que quería apuntar es que la película me parece una de las obras cinematográficas que ha llevado más allá la idea de la ausencia de profundidad de campo siempre estás viendo a los personajes en espacios abiertos pero el fondo siempre está desenfocado y es como estás en las llanuras de la América profunda pero los personajes están como encerrados en una especie de angustia existencial que al final la película va explorando a través de estos momentos de diálogos íntimos de los personajes que algunos me han resultado absolutamente conmovedores y que me han recordado esta vez sí al mejor Terrence Malick parecía que la fórmula maliquiana de la meditación filosófica ya parecía que había sido agotada por el cine pero yo creo que Minervini la recupera en el mejor de los sentidos bueno bueno entonces hemos recorrido realmente todo lo que pasó lo más importante que pasó quizás no Furiosa o alguna cosa más pero ni la película de apertura pero prácticamente todas las películas importantes y que nos disgustaron también pero que bueno que forman parte un poco de la oferta de estos primeros días bueno muchas gracias gracias por habernos escuchado muchas gracias nuevamente a MUBI por el auspicio y el apoyo y bueno Manu nos reencontramos en un par de días con todo lo que viene que cada día son tres o cuatro películas grandes importantes que bueno que dejan mucho materiales para el análisis y bueno esperamos que que este primer episodio desde Cannes segundo del podcast haya sido de interés un abrazo grande y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima este podcast fue auspiciado por Encuentros un podcast de MUBI la plataforma de cine seleccionado a mano en cada episodio una nueva conversación Luis Ñeco Nele Bolatz Esteban Bigliardi Rodrigo Moreno y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo Encuentros es presentado por MUBI y La Corriente del Golfo Podcast Escucha MUBI Podcast Encuentros disponible en tu plataforma de podcast favorita y la... y la... y la...